La ola de frío polar que se abateó sobre Roma en los últimos días congeló el agua de una de las fuentes de la plaza de San Pedro, convirtiéndola en una atracción para turistas y curiosos. El peculiar fenómeno que provocó la creación de estalactitas atrajo la atención de los paseantes que le tomaban fotografías o se tomaban selfies para inmortalizarlo. Las bajas temperaturas romanas que llegaron hasta los dos grados bajo cero provocaron la preocupación del Papa Francisco quien ordenó la apertura continua de los dormitorios para indigentes que dependen del Vaticano. En la misma plaza de San Pedro, obreros del Vaticano ya trabajan en el desmontaje de los adornos navideños monumentales. Se trata de un nacimiento gigante realizado por un artista de Malta y un abeto rojo de 25 metros de altura. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.